Luego de analizar las 46 obras de los 35 artistas que se presentaron a la convocatoria y considerando que el objetivo del evento es promover la diversidad cultural y la libertad creativa y que los criterios técnicos del jurado para la evaluación, selección y premiación del presente certamen son la solidez conceptual, la claridad discursiva y la eficacia de la construcción formal de la obra. El jurado otorga el Premio Único de Artes Visuales de la Cooperación Española a la obra Placebo de Adán Payesillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi nombre es Adán Payesillo. Mi obra se llama Placebo. Es una obra que surge como idea cambiando o parchando una llanta en una llantera de Tegucigalco. Este tipo de arte parece muy difícil para la gente, pero es tan sencillo como los objetos mismos de los cuales está hecho. El arte es un juego. Tendemos a ver este tipo de trabajo como una cosa muy seria, cuando no lo es en realidad. O sea, tiene que ver con la vida, con nuestra vida propia y con volver a ser niños, a jugar. El conversatorio a veces ha sido muy polémico, pero al mismo tiempo es muy productivo porque con el diálogo que se establece a partir de los criterios del jurado, el artista también tiene una experiencia no solamente en el proceso de crear la obra, sino también en el proceso de dialogar. Por un lado nos parecía interesante el giro que la antología como proyecto está tomando y cómo está definiendo su perfil, digamos, hacia la búsqueda de proyectos experimentales, jóvenes, contemporáneos, llamémosle. Es una visión bastante clara la que está tomando. El patrocinio de una institución como esta, cualquier patrocinio en nuestros países, es valiosísimo. Sobre todo en este caso, en el que hay fondos para hacer un excelente montaje, en el que queda un documento escrito, que va marcando la historia del arte en el país, el hondureño y la identidad hondureña esté representada a través de todos sus artistas. Este es un evento muy bien posicionado, con mucha tradición, con mucho patrocinio, con mucho interés, con mucha responsabilidad de las personas que están en la organización. Un artista es alguien que hace cosas, no solo hace cosas, reflexiona sobre su entorno, sobre sus procesos, sobre sus preocupaciones y después da cuenta de eso, que es el momento en el que nosotros aparecemos aquí y vemos eso. El artista tiene que saber que su comportamiento como creador debe transcender el objeto, esa materia, y debe entender que es un pensador, debe generar pensamiento. La calidad de ese pensamiento es obviamente para la antología importante. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Yo busqué el medio del video, pero no buscando la autonomía, sino simplemente darle como un vínculo nada más para darle cierto lo que andaba buscando en las antologías anteriores, ¿verdad? De darle movimiento al objeto. Parte de este sentimiento comunal de que está aquí presente es avanzar dentro de este proceso para que el trabajo tenga mayores resultados en una parte ulterior. La obra ganadora, placebo de Adán Vallecillo, es la propuesta más completa del evento. Aquí encontramos una coherencia total entre el material, un neumático inflado al que se le han incorporado muchas válvulas, y la idea. La antología también connota la idea de válvula de escape, de tabla de salvación, o su contrario, de círculo dentro del círculo, es decir, sin salida. En cualquiera de los casos, el eje que articula el discurso está relacionado con lo vulnerable o inconsistente. Nos deja una gran enseñanza. Todo material es útil siempre y cuando la selección del mismo sea producto de una operación sensible e inteligente. La antología requiere dotarse de una clara política de promoción y circulación para ofertarla nacional e internacionalmente, específicamente en el área centroamericana. La obra Imaginario Urbano de Miguel Barahona es una pieza que se edificó a partir del contexto microlocal de la ciudad de Tegucigalpa, y con una plataforma comunicativa diversa y crítica. Respecto a lo que es el mosaico fotográfico, que de largo y de cerca presenta dos perspectivas y que se maneja de que no hay una buena definición, como fotógrafo sé de que la definición va a converger de acuerdo a la perspectiva que se quiera presentar. Si estaba a la disposición de comprar un software que genere imágenes nítidas, o tener un software gratuito, bajado de internet, que genera imágenes, pero obviamente a una baja resolución. La página virtual que está colgada en internet es gratuita, cero costo. El software también tenía que ser cero costo. Si la mayor inversión que hice en mi producción fue comprar el chip para poner el número telefónico para que me llamaran, y lo otro fue contratar al maestro Albañil, movilizarlo, decirle, mire, este es mi espacio público. Lo tomo, es mío. ¿Lo dejamos acá? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.